Se lesionó Alex La rodilla En los últimos días de grabación Del hotel, o en el último Lo infiltraron dos veces Para que pueda Seguir grabando En estos últimos días Porque hoy se grabó la final Tienen miedo Porque hay uno de los participantes que ya agarró las redes A veces le manotearon el teléfono Y dijeron No pongas nada porque bueno Los cuatro finalistas Obviamente ya hoy Si grabamos la final hay dos Yo no sé cuál es la gracia que tienen en redes De estar spoileando todo el tiempo Hay unas dos o tres cuentas Que están spoileando todo lo que va pasando Yo no las quiero ni leer porque a mí me gusta ver Pasa siempre con los realites Siempre se filtra Me parece que pierde, primero es un laburo, una producción Es que las finales tienen que ser en vivo Tienen que ser en vivo Para el hotel Para Masterchef En vivo, chau Si es el último momento Y jugársela y bancarla Sí, porque la parte Igual hay mucho esfuerzo Aparte, ¿quién decide? De las dos finales que tenemos ¿Quién va? ¿Quién? ¿Quién va a ayudar?"